El sonido de la sirena alerta que existe una emergencia. Ante la necesidad de salvar vidas, Cruz Roja Salvadoreña, en coordinación con la Iglesia Adventista de El Salvador, realizaron el Día de la Bondad para contribuir al banco de sangre de la institución de socorro. Este Día de la Bondad refleja hacer actos de bondad y salir a predicar no con palabras, sino que con hechos. Y en este país tan hermoso como es El Salvador, tenemos una juventud que está donando sangre, por eso es que podemos observar que están personas donando sangre. La jornada se llevó a cabo en los 14 departamentos del país y de manera simultánea en más de 200 países alrededor del planeta. Hay un título en inglés que es Be the Sermon, es ser el sermón, no predicar, no hablar el sermón, sino que mis actos hablen más que mil palabras. Así que queremos compartir, creo que cuando damos algo, un pan o aún una sonrisa, un abrazo, puede significar mucho más que algo material. Cruz Roja necesita la colaboración de todos los salvadoreños para que se acerquen a donar y así mantener el recurso que da vida, en especial en esta temporada de vacaciones, que es cuando existe mayor demanda del banco de sangre. Los RH negativos son los tipos que más se necesitan, sobre todo porque hay tipos que solamente tienen el 1% de la población, pero de este 1% le quitamos a los de 18 años, los menores de 18 años le quitamos a los mayores de 65, total pues que queda una cifra bastante mínima, así es de que son los tipos de sangre que más se necesitan y de los que menos tenemos en existencia. Hubo donantes que llegaron por primera vez a colaborar con la jornada. La verdad es que se siente muy bien el hecho de poder compartir este regalo que nos da Dios con otras personas que lo necesitan. Vamos a venir a donar la sangre para que así como Jesús nos dio vida a nosotros, nosotros también podamos compartir esa vida con otras personas. Mientras que otros lo hacen cada cierto tiempo, comprometidos en salvar vidas. Ouyendo la radio, oí que estaban promoviendo, diciendo que se viniera a donar sangre para ayudar al prójimo. Entonces, bueno, vine yo y dije, yo puedo, yo voy a ir. Camarógrafo Walter Rivera, Gerber Aragón, Noticias 4 Visión.